Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra cita de meditación en este día es Lucas 10, del 1 al 12. Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos, y los envió de dos en dos, delante de Él, a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Les dijo, Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo, la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirva. Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan, nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, Maestro Consolador, Guía, Gracias por habitarnos, porque al despertar esta mañana nos sentimos casa tuya, morada. Gracias por la alegría, por el gozo, por experimentarnos cada día mirados con tanto cariño, llamados con tanta firmeza. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a escuchar, a ponderar en el corazón, a comprender la palabra para descubrir cómo hoy podemos ponerla en práctica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos, pues, en este mes de las misiones, un mes que nos encanta a todos los misioneros, porque nos recuerda ese sello, esa impronta, que Dios, por su misericordia, ha querido regalarnos, llamarnos para ser mensajeros suyos, embajadores del cielo en la tierra. Por eso, me gustaría iniciar estas pautas de oración leyéndoles un pequeño extracto de la biografía de Jaime Bonet, el fundador de nuestra comunidad Bergundé. El 31 de mayo de 1952 llega el día que Jaime nunca hubiera deseado antes de su conversión, pero que después de su encuentro con Cristo a los 14 años, se convierte en el más esperado y en uno de los más felices de su vida. Jaime recibe en Barcelona la ordenación sacerdotal en el Encuentro Eucarístico Internacional. Dios vuelve a sorprenderle y le ha reservado un escenario muy especial para este momento. 820 diáconos de todo el mundo, 12 de los cuales son de la diócesis de Mallorca, incluido Jaime. Son ordenados sacerdotes en el Estadio de Barcelona delante de 85.000 personas, con la presencia de más de 150 arzobispos y obispos de todo el mundo. Era la primera vez en la historia de la iglesia que se hacía una ordenación de este tipo y la más numerosa hasta el momento. No puede ser casualidad que Dios haya preparado para Jaime este escenario internacional tan sobrecogedor. Ya desde su misma ordenación, Dios le estaba mostrando las naciones, las multitudes y la dimensión de la llamada misionera que después le haría descubrir. El día después de su ordenación, es nombrado párroco de Mancor del Valle, un pueblecito en el interior de la isla, así como también director del santuario de Santa Lucía, vinculado a la parroquia. Ahora, de ahí voy a pasar a las palabras de don Guillermo Perere, que era otro párroco contemporáneo a Jaime, que lo conoció. Y él decía, Jaime llevaba la parroquia en plan de servicio. Era un auténtico servidor de la gente, todo con sentido del humor, con optimismo y con alegría. Hizo cosas que nunca en Mallorca se habían hecho. La parroquia de Mancor, por Jaime, se convirtió en una especie de parroquia piloto. Jaime era una bestia de trabajo, no tenía límite. Su espiritualidad era la espiritualidad del sí, decir siempre sí, sí a Dios y a la gente. Jaime lo ponía todo en función de anunciar el evangelio. Le salía de él mismo esta necesidad. De hecho, todos en su parroquia hicieron ejercicios espirituales y seguían la oración y los grupos tal y como Jaime les indicaba. Bueno, mi intención al leerles de este libro que acaba de lanzarse por un misionero en España, la biografía de Jaime Bonet, pues es escuchar testimonios de estos grandes evangelizadores, grandes misioneros, que a través de la historia y en el mundo han hecho tanto bien. La espiritualidad del sí, un sí que ha repercutido grandemente en los cinco continentes y hoy que después de 60 años de fundación del Bergundé, pues seguimos queriendo decir que sí. y como Jaime Bonet también nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados y elegidos por Dios. Durante estos días, esto lo hemos ido repitiendo para saborear y traer al corazón esa certeza. Dios me ha elegido, ha puesto su mirada sobre mí y me llama. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si tú me abres, entonces entraré y cenaré contigo, tú conmigo y haremos mucho bien a la humanidad. Hoy es esta la noticia y el mensaje que nos trae el evangelio. Dar un sí a esa pretensión de Dios de convertirnos en sus mensajeros. Por eso, a la par del evangelio de hoy, quiero invitarles para que también nos vayamos hasta el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 3, tres versículos, y luego capítulo 15, versículos del 1 también al 3, a ver, y siguiendo hasta el versículo 5. Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15, del 1 al 5. Tenemos aquí el sí de Abraham. Vamos a orar hoy con este otro gigante del sí, gigante de la fe, nuestro padre Abraham. Dios le llama. Dice, Yahvé dijo Abraham. Y vamos a seguir subrayando estos verbos que tanto nos dicen. La lectura orante de la palabra de Dios nos introduce en una gramática, en un contexto literario, que nos lleva a una espiritualidad de la presencia personal de Dios. Dios dijo, ¿y qué dice Abraham? Dios dijo, deja, deja tu patria, a los de tu raza, y a la familia de tu padre, y anda, otro verbo. Le dijo, deja, y ahora, vete, anda, a la tierra, que yo te mostraré. Dios, hace un llamado, emite una orden, y se compromete. Yo te voy a mostrar. No es que te diga, vete, y tú verás cómo te las arreglas. No. No, no. Te dice, yo te mostraré. Haré de ti, ahora viene una serie de promesas. Una gran nación, y te bendeciré otra promesa. Voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Qué hermoso. Qué promesas tan hermosas nos hace Dios. Primero le dice a Abraham, vete, deja, sal, muévete, desplázate. Señor, pero ¿a dónde? Yo te lo mostraré, yo te haré grande, yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Fíjense cuántas veces aparece la palabra bendición. En ti habrán, en ti Maribel, en ti Excel, en ti Olga, Susi, cada uno. En ti, bendeciré todas las razas de la tierra. Pero, ¿cómo es esto? En mí, que soy un pecador, a través de mí, que soy tan pequeño, que no tengo un puesto en el Vaticano, que no estoy allá en el sínodo. Sí, 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 es que en este rinconcito, ahí donde estás, Dios dice, a través de ti, llevaré la bendición a muchos. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Así, en tres versículos, el inicio de la historia de la salvación, por un sí, de un hombre de carne y hueso, al cual Dios le habla y le promete. Pero luego, si vamos al capítulo 15, dice, después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham, otra vez. Yahvé está continuamente, una y otra y otra vez. Y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Yo soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, te entré por heredero a uno de mis sirvientes. Sabemos que lo más grande que le puede pasar a un israelita es tener tierra y tener descendencia. Parece ser que Abraham tenía tierra, pero no descendencia. Entonces, ¿cómo es que el Señor le está diciendo que su recompensa será muy grande? Yahvé habla a un hombre que se vive existencialmente estéril, que ya se le pasó la vida y no vio la alegría de la sonrisa de un heredero, de un hijo. Y Abraham lo lleva como un trauma, como una frustración, como un vacío existencial. Sin embargo, Abraham, cuando le dice ¿qué me quieres dar? Ah, entonces Yahvé vuelve a darle su palabra. Y le dice, tu heredero no será Eliezer, no, no, sino que será un hijo nacido de tu propia carne y sangre. Oh, pero, ¿qué es esto? ¿Cómo Dios promete y dice algo tan fuera de todas las posibilidades biológicas, temporales? No puede ser esto. Así que, el Señor le dice, sal fuera, vete y cuenta las estrellas del cielo, mira al cielo, cuéntalas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Estas palabras hoy son para nosotros si tenemos fe. Cada uno por el bautismo, por la unción del Espíritu Santo en la confirmación, por la meditación diaria de la palabra. Hemos sido incluidos en este plan salvífico de Dios. Hemos sido injertados en el cuerpo místico de Cristo. Hemos sido, digámoslo así, unidos a ese seno trinitario. Hemos sido partícipes de la herencia de Dios. Entonces, aquí damos un salto cualitativo de la fe. Dios nos ha llamado para una obra grande, para una obra eterna. ¿Quién diría que rezar, orar, comprometerme con Dios, me haría tal y como Abraham, heredero de una gran recompensa eterna. Es decir, estamos sembrando para la vida eterna. No solamente para sentirnos un poco más aliviados, menos estresados, es que con un poquito de fe se te abre una dimensión de eternidad. Y esa dimensión de eternidad, ¿saben cómo se llama? Paternidad y maternidad espiritual. Eres padre y madre espiritual también. No solo nosotros, los misioneros, el papa, los obispos, los consagrados, y sí, en virtud de la consagración, claro está. Pero es que tú por el bautismo, tú por la confirmación, también estás llamado a ser padre y madre espiritual de muchos. Ahí tenemos un San Pedro casado, una Santa Rita de Casia casada, viuda, y además, bueno, con una vida hecha a trozos por parte del marido. esa cantidad de gente también laicos que han dejado esa huella de maternidad y paternidad espiritual. ¿Y qué significa eso? Que Dios ha querido, ha querido confiarte a ti, la vida eterna de muchos. Que Dios te ha unido espiritualmente a muchas personas. Las primeras las vemos, son las que nos rodean, con las que vivimos, vamos a la comunidad, a la parroquia, al grupo, pero hay tantas que tú no ves. Decía el Papa Pío XII, nunca meditaremos suficientemente como Dios pensando en muchos, en la salvación de muchos, elige, consagra a unos pocos. Bueno, estos son los pocos. Yo ahora estaba revisando, estoy un poco triste por los cursos, porque pues es primera vez que digo, pero ¿qué pasa que nadie se apunta? Y los que se han apuntado pues no han vuelto a aparecer y yo no sé si voy a poder hacer ese curso y digo, pero ¿dónde están? Bueno, señor, muchos son los llamados, pocos son los que vienen, pero si lo pensamos de esta forma, Dios pensando en esos muchos, nos elige a unos pocos. ¿Por qué? Y a través de esos pocos, Dios sigue extendiendo su reino. Esa es la maternidad y paternidad espiritual. Entonces, Dios dice, a través de ti, pero entonces, señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacerme misionero? ¿Estar las 24 horas al día orando? ¿Irme a predicar? Pues, es que hoy la iglesia nos presenta un abanico de posibilidades y el mundo está tan necesitado que todo lo contrario, necesitamos gente aquí, gente allá, en tu casa, en el campo, en la oficina, en la calle, en los conventos, en, o sea, hay mucho trabajo, hay para todos. Y tú, con ese sello bautismal, con ese sello de pentecostés, tienes el llamado. ¿Quieres dar vida a través de la oración y del ministerio de la palabra? ¿Quieres ser padre y madre espiritual de muchos como señor? a través de la oración, a través de ese compromiso tuyo personal con Dios y en una comunidad. Escuchando como Dios te confía y te encarga, predica la palabra, invita a tu compadre, ayúdale a tu amigo, da un testimonio de vida. Santa Teresita nos decía, no hace falta irme a África o a Medio Oriente para ser una madre espiritual. Ella estaba apostrada en una cama y desde ahí ofrecía su dolor, sus sacrificios, sus lágrimas por el mundo y por eso la iglesia la ha nombrado patrona de las misiones y un padre de familia y una madre de familia haciendo la comida, atendiendo una oficina, puede ser padre y madre espiritual. Claro que sí. Cada uno desde donde estamos y con el don que Dios nos ha dado. Y ahí llegamos al capítulo diez de Lucas, nuestro evangelio del día. Después de esto, después de las condiciones del seguimiento, después de que el señor ha dicho la zorra no tiene cueva, todo esto ahora dice el señor eligió a otros, ya no solo los doce, sino setenta y dos. El círculo se va ampliando, hay mucho trabajo, hay para todo, necesitamos obreros, entonces elige y envía, volvemos a subrayar verbos, fíjense cómo el dinamismo de la paternidad espiritual y maternidad espiritual es primero el señor me lleva con él y luego me envía a los demás y los envió de dos en dos. Aquí hay un elemento vamos a decir así, eclesiológico, comunitario, porque cuando van de dos en dos, pues bueno, en el antiguo mundo de Jesús, en el tiempo de Jesús, las encomiendas más importantes se adjudicaban a dos testigos, vayan ustedes dos y digan, porque la palabra de uno puede ser que haga efecto, pero ya si hay dos testigos, esto se va a corroborar y se va a ver que efectivamente así es, esto es como el sentido del doce, es como el sello de acreditación, el sello de autenticidad, cuando hay dos o más reunidos, ahí está el señor, entonces ese es el sentido, vayan de dos en dos, o sea, como para evitar duda, sospecha, para que sea contundente el mensaje, vayan a todas las ciudades, Lucas es el evangelista de la universalidad de la salvación, Lucas de hecho se queda aquí, primero son tres los amigos de Jesús, Pedro, Santiago, Juan, luego son doce, ahora son setenta y dos y va increyendo, primero es en Jerusalén, después es en Samaria y Judea, y luego hasta Roma, universalidad de la salvación, el corazón de Dios es, aquí caben todos, todos, vayan, a Saqueo, a la Samaritana, a este centurión, al otro, ¿no? Ustedes imagínense a Jesús allí en ese terreno de un Jerusalén tan acostumbrado a que ellos eran los elegidos, los judíos, y ahora viene Jesús diciendo, también el pagano, también el soldado, también, ¿no? ¿Qué es esto? Todos, y entonces Jesús nos abre la perspectiva y nos indica ese corazón universal del Evangelio, abre tu corazón, el corazón de un discípulo de Jesús no es un corazón de ratoncito, pequeñito, no, es un corazón magnánime, grande, grande. Me daba testimonio ayer una misionera que estaba algo triste y me decía, ay, es que esta persona me humilló, me dijo cosas muy feas, o sea, ¿cómo es posible? Eso me dolió y ahora y yo le dije, wow, pues no se nota porque tú la tratas con tanto cariño, la tratas con tanto, entonces ella me decía, pues es lo que Jesús me dice, devuelve el bien por el mal. Uy, pues yo me quedé, qué testimonio me da esta persona, ¿no? Eso es un corazón grande. Así que Jesús les dice de dos en dos a todas las ciudades porque la cosecha es abundante. Vayas donde vayas hoy, ¿qué verás? La cosecha de Dios. Esta universidad, esta escuela, en la tiendita de la esquina, es tu corazón misionero cuando ves a esos niños, cuando ves a esos jóvenes, siéntese la dor, la pasión por anunciarles a Jesús, aprovechas cualquier circunstancia para hablar de Dios sin caer en el fanatismo, ¿no? o con tu sola vida, aunque no hables, pero nada más verte, dices, uy, esa persona me lleva a Dios. ¿Saben que en Medio Oriente existen comunidades católicas de religiosos y laicos que su única misión es estar en medio de un pueblo islámico, o sea, musulmán, sin hablar de Dios? Su único testimonio es el servicio, imagínense, pues ellos sin decir una palabra porque no pueden hablar de Dios, ahí están, y de esa manera, por ejemplo, Carlos de Foucault, aunque fue asesinado asesinado por la gente del pueblito donde él estaba, después empezaron a aparecer chicos, chicas que querían ser como él y hoy existe la congregación de los hermanitos de Foucault. entonces, hay tantas maneras de vivir la maternidad espiritual, no te la pierdas, tienes derecho, si tú dices, voy a ir 15 minutos a adorar a Santísimo, estás viviendo tu paternidad espiritual, ¿por quiénes vas a ofrecer esos momentos de adoración? si tú vas a la Eucaristía, ofrécela, vive tu paternidad espiritual, estas pautas, esta oración, cada día estamos salvando a muchos, no lo sabemos, no lo vemos, no, pero en el cielo nos dirán, tú fuiste el que oraste por mí, ¿verdad? tú fuiste el que viviste la Eucaristía, tú te levantaste a las cinco, a las seis de la mañana, a las cuatro, y mira la vida que me diste, la vida eterna. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Algo curioso, Jesús no le dice, por eso, a ver, muévase nervioso de un lado para otro, no, le dicen, rueguen, pónganse a orar, la oración. Una iglesia misionera es, antes que nada, una iglesia orante de contemplación. Porque no se trata de ir a dar recetas, cuando usted es triste, salmo tal, cuando usted es esto, salmo cual, así como si fuera, ¿no?, una receta de cocina. no, se trata de llevar el espíritu de Dios, de contagiar a Dios en ti. Entonces, dice, rueguen al dueño, él es el dueño. ¿Y qué le vas a rogar hoy, Señor, hazme un buen trabajador de tu cosecha? Señor, yo quiero decirte que sí. Y tú me avisas que no será fácil. Vayan, pero, les advierto, irán como ovejas en medio de lobos. Solo que, no tengan miedo, yo estaré siempre con usted. Al inicio de este medio octubre, mes misionero, hoy, a través de Lucas 10, del 1 al 10, Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15, del 1 al 5, vamos a dejar que el Espíritu Santo le diga a cada cual cómo ser padre y madre espiritual. Cómo dar un sí, al estilo de Jaime Bonet, al estilo de Abraham. se le dan, que el Espíritu Santo se le dan.